Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Madre mía, cuánto tiempo sin pasar por aquí y sin estar aquí. Como veis, estoy otra vez en Barcelona, estoy en mi casa, en mi set de siempre. Y aquí quería hacer un blog, así un poco hablando, para explicaros todos los cambios que ha habido en mi vida y, bueno, poneros un poco al día. Pero quería hacer primero este vídeo porque es un tema que me lo habéis puesto un montón de veces en los comentarios y es que os expliqué mi experiencia estudiando el máster en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Y, bueno, lo que voy a hacer es explicaros, pues eso, la experiencia que tuve estudiando en esa universidad y luego en el siguiente vídeo haré el blog poniéndoos al día porque sé que es un contenido, el tema de los blogs y hablando de otras cosas, como que no os interesa tanto. Sobre todo porque en el último que hice dije que no estaba matriculada en la VIEW y cuando mucha gente me hablaba por Instagram preguntándome no sabía que no estaba, así que evidentemente son vídeos que no queréis ver tanto y lo sé, pero, bueno, a mí me apetece hacerlo para marcar un poco un antes y un después en el contenido del canal porque a partir de septiembre vuelvo con un montón de contenido de universidades, de estudios y de todo. Así que, bueno, este es el primero prepuesta al día. Yo estudié el máster de prevención de riesgos laborales en la Universidad Camilo José Cela de Madrid que estaba, no sé cómo se dice la palabra, está adscrito, se hace desde la IMF, Instituto Ciencias Empresariales, y está adscrito con la Universidad Camilo José Cela. Esto era igual cuando yo lo hice. Yo me lo saqué en 2016, hace muchísimo tiempo, y por lo tanto ha habido una pandemia de por medio y han cambiado un montón la metodología con la que se estudia este máster. Así que he hecho los deberes, he llamado a la universidad, he pedido información y tengo toda la información actualizada de exámenes de clases, de prácticas, de todo, de precio. Así que este vídeo se va a dividir entre, primero os voy a explicar un poco cómo fue mi experiencia, luego os voy a explicar, bueno, lo que he averiguado de cómo funciona actualmente y por último os voy a explicar qué tal ser técnico de prevención porque yo lo hice y es a lo que me dedico actualmente hace, pues... Yo hice el máster en 2016, lo terminé en el 2017 y ya empecé a trabajar de prevención en la empresa en la que estaba. Así que llevo seis años trabajando de técnico de prevención y creo que puedo explicaros un poco qué es ser técnico y qué tal esa profesión. Igual tampoco me voy a meter mucho en ese tema, lo puedo hacer en otro vídeo si os interesa más específico, pero bueno, así va a funcionar el esquema del vídeo. Lo voy a poner todo abajo por si queréis ir a ver algo más en particular y nada más de introducción, así que vamos a empezar. Como os he comentado, yo empecé este máster en 2016 y decidí hacerlo porque yo en ese momento trabajaba en nóminas, en personal, había salido de la carrera de Relaciones Laborales y decidí entrar directamente, bueno, directamente no, pasó un año, porque yo ya estaba trabajando y yo en realidad quería hacer derecho, nada que ver. Pero al final Relaciones Laborales no deja de ser derecho laboral y a mí es un tema que la verdad que me gusta mucho, todo el tema de derecho. Así que yo iba para derecho, pero cuando estaba trabajando en el departamento de personal me sentaron con los técnicos de prevención y ahí pude conocer el trabajo que hacían, les conocí a ellos y la verdad que me gustaba mucho más lo que hacían ellos que lo que hacía yo. Así que ese fue el motivo por el que decidí hacer el máster de prevención sin más tipo de pensamiento. Directamente dije, me encanta esto, para allí que voy. Acaba de acabar la carrera y sabía que me quería especializar en algo, así que directamente me metí en el máster. Ahí supe que para ser técnico de prevención superior tienes que hacer el máster sí o sí, no hay ninguna carrera que te dé el título de técnico en Barcelona. Únicamente está la carrera de seguridad, creo que se llama de seguridad de la UAB, que si en esa carrera finalizas con la especialización de prevención, sí que puedes ser técnico superior, pero si no, no hay otro camino en Barcelona, no sé, en el resto de España, para ser técnico de las tres especialidades, que es lo que te piden en todos los trabajos para poder ejercer de técnico. Y bueno, en aquel momento, como suponéis, igual que hice el año pasado o el anterior, ya no sé cuándo fue, me empapé de información de un montón de universidades que hacían este máster porque no quería perder el tiempo, no quería perder el dinero y quería estar segurísima de dónde iba a entrar. Al final pensad que yo cuando hice la carrera, entré en la UB, en la Universidad de Barcelona, y era algo como muy lógico, porque aquí en Barcelona entras en las públicas, en la Autónoma, en la Uni de Barcelona, en alguna más, pero no hay muchas más opciones y yo no iba a entrar en una privada, así que era como lógico entrar ahí y no me lo pensé ni una vez, creo, en el hecho de elegir universidad. Y esta era la primera vez que yo tenía que tomar esa decisión. Así que empecé a investigar todas las universidades que lo hacían, hablé con ellas, hice como un poco de investigación, igual que hice, para hacer psicología. Y bueno, al final me encontré con esta universidad, la Camilo José Cela de Madrid, que sí que cumplía con todos los requisitos que yo quería en ese momento. Y además, cuando ya la había elegido, una compañera que sí que hacía prevención en la empresa me dijo que lo había estudiado ahí y que estaba muy contenta. Tonta yo por no preguntarle antes dónde lo había estudiado, la verdad, porque lo busqué por mi cuenta. Pero bueno, eso hizo que estuviera muchísimo más segura de entrar, así que así empecé en esta universidad a hacer el máster. La experiencia haciendo este máster fue heavy. O sea, estudié muchísimo, estudiaba todos los días, todos los fines de semana. Era muy heavy todo el contenido que tenía que estudiar. De hecho, tengo todos los apuntes aquí en mi disco duro. O sea, tengo todos. Y bueno, ahora cuando hablemos de la metodología actual, os explicaré un poco. Pero yo tenía muchísimos temarios, los manuales eran enormes, pero muy gordos, sobre todo los de las especialidades. Era todo teoría, teoría, teoría. No había clases, era todo online, en el sentido de que tú tenías que estudiar, tenías los recursos visuales, tenías todo. Los manuales se entendían a la perfección. No tuve ningún problema para entender ni para estudiar nada, sin clases y sin un profesor así directo. Pero la verdad que fue muy duro. O sea, ahora me sería más duro. En aquel momento no, porque yo venía de estudiar la carrera y estaba súper acostumbrada a sentarme a estudiar teoría, teoría, libros y a memorizar. Ahora mismo la capacidad de retener y memorizar la tengo solo para los guiones de teatro y poco más, la verdad. Ahora mismo soy más de explicar con mis palabras las cosas y no tan técnico como la prevención es. Y el sistema de exámenes era una cosa un poco rara porque yo tenía, mira, lo tengo aquí, doce asignaturas, ¿vale? Tenía doce asignaturas y había convocatorias cada tres meses durante un año. Entonces tú tenías que examinarte de las doce asignaturas y creo que tenías un límite de cinco para presentarte en cada examen. Es decir, que yo en la primera convocatoria de exámenes me presenté de dos, de las dos primeras como a modo introducción para ver qué tal me sentía y todo esto. Y era una hora por examen. Quiere decir que el día que me presenté a cinco, porque claro, una vez te tenías que presentar a cinco o por lo menos a tres cada vez, pero era heavy porque tú te sentabas y decías, me examino de la número cinco. Te daban el examen que duraba una hora, un tipo test y preguntas de desarrollo práctico. Cuando acababa esa hora lo devolvías y decías, me examino también de la ocho. Te daban el examen de la ocho. Entonces, claro, si yo me examiné una vez, creo que de cuatro, fueron cuatro horas seguidas con temas diferentes, tipo vomito uno, el otro, vomito otro, el otro. Durísimo. La verdad que muchísimo peor que la universidad. Por suerte esto ha cambiado. Ahora os cuento cómo es actualmente. Esta es la experiencia que yo viví. A lo mejor no os interesa porque es antigua, pero bueno, ya que estoy haciendo este vídeo, pues os la cuento también. ¿Qué más? El trabajo de fin de máster fue online, las prácticas fueron online, te ponían en contacto con una empresa y esa empresa te decía que necesitaba hacer un plan de trabajo, un plan de prevención de X puesto de trabajo con X riesgos y tú hacías él como un trabajo, era como un trabajo las prácticas, no eran presenciales. Ah, el precio a mí me salió por 2.400. Comprobante pago. Mira, tengo aquí el comprobante de pagos, voy a decir exactamente cuánto me gasté. Ah, no, este es el título. El título me costó 2.100... Ay, 2.100... 210. Pero bueno, sí, fueron 2.400 y pico, me acuerdo. Yo le pagué al contado, por lo tanto seguro que me descontaron un poco y eran 2.400. Y bueno, hasta aquí un poco de repaso de mi experiencia. Un momento que él está la lobaladrando, ¿algo quiere? Vamos a pasar ahora a la información de cómo es este máster en la actualidad. Yo la verdad que estoy sorprendidísima porque han mejorado un montón en el tipo de máster. O sea, muchísimo. O sea, ahora yo lo haría muchísimo mejor, yo creo. Primero de todo, la diferencia, sobre todo con las otras universidades que hemos hablado, es que el inicio y el fin de este máster en esta universidad es curso académico al 100%. Es decir, empieza en septiembre-octubre y lo acabas en julio. O sea, como un año escolar. Y si no te matriculas en septiembre-octubre de este año, hasta el septiembre-octubre del año que viene no puedes matricularte. Así que ese año escolar 100% dura un año y tiene 60 créditos. Esto es exactamente igual que cuando lo hice yo. Tengo aquí, os comparto la pantalla de la información que me han enviado. ¿Vale? Como veis, tenemos aquí el inicio, es el 1 de septiembre y el fin es el 30 del 6. Por tanto, bueno, ni julio, junio. En junio terminas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Que hay siete asignaturas. Como os he dicho, yo tenía... Mira, ya que estoy compartiendo la pantalla. Esta es mi carpeta del máster. Todas estas materias, materia de la 1 a la 12, eran asignaturas independientes. Por tanto, hay menos asignaturas. Lo que yo veo, haciendo un poco la comparativa, es que las básicas siguen estando, pero luego, como veis, yo tenía técnicas de seguridad y luego especialidad de seguridad. Técnicas de higiene, especialidad de higiene y técnicas de ergonomía, especialidad de ergonomía. Yo también hice técnicas de medicina en el trabajo, aunque con esa especialidad no sales del máster. Las especialidades son estas tres últimas, que eran tochacos así, muy gordos. Porque, obviamente, son especialidades y tienes que tener las tres para ejercer. Según me han comentado, hay una asignatura por mes. ¿Vale? No es el mismo tiempo, sino que, por ejemplo, en septiembre, se estudia, ¿no? Como lo pone aquí, del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Desde el 25, esto lo pone un poco más abajo, del 25 al 30 del mes, hay el examen, tienes que participar en foros y tienes un caso práctico por asignatura. Entonces, todo esto es como que te centras durante el mes de septiembre en esta asignatura. Una vez terminas, chao, empezamos el 1 de octubre con ámbito jurídico de la prevención. Cuando lo terminas, chao, y empiezas en noviembre con técnicas de prevención, tal, tal. Esto me parece muchísimo mejor que lo que hice yo. Os juro que para mí fue un año guay, porque la verdad que el temario me parecía interesantísimo y me encantó, pero a nivel de ponerme a estudiar muchísimo para presentarme en un examen con cuatro asignaturas diferentes, no sabéis lo que fue eso. Increíble. Entonces, ahora me parece que está muchísimo mejor organizado. El hecho de que te centres un mes por asignatura me parece muy guay, la verdad que sí. Luego, los exámenes me han comentado que son tipo test y una parte de desarrollo de caso práctico, por lo tanto, igual que los que hacía yo, no me parecían exámenes complicados si habías estudiado, pero tenías que estudiar. Y por lo que pone aquí son exámenes biométricos, por lo tanto, deben utilizar la misma técnica, el mismo programa que se utiliza en la bio para hacer los exámenes online. Imagino que debe ser algo parecido. Aquí tenemos que son 40 preguntas tipo test, que son el 30% de la nota y las actividades prácticas son el otro 30% de la nota. Esto en el examen. Como todas son evaluaciones continuas, los trabajos son un 30% y las actividades participativas en foros son un 10% de la nota. Sí que me han dicho que si un mes no te va bien y suspendes una asignatura, la puedes recuperar al mes siguiente. Es decir, que si tú te va mal ámbito jurídico de la prevención y es la asignatura que se dedica al mes de octubre, suspendes, la puedes recuperar en noviembre. Pero eso sí, que se te juntará con la asignatura que se curse en noviembre. Entonces, chungo eso. No sé el contenido de las asignaturas. Ya os digo que las mías eran larguitas. Las de técnicas no, pero las de especialidades sí. Pero como aquí veo que no diferencia, entiendo que dentro de técnicas ya estará la especialidad. Si no, ¿vale? Entonces, ¿qué más? El tema de las prácticas. Me han comentado que el instituto este hace no convenios, sino que está inscrito con dos universidades. La universidad Camilo José Cela es la que ahora ofrece prácticas presenciales. A mí no me ofrecieron prácticas presenciales o sí y yo decidí no hacerlas. No lo recuerdo, pero yo no las hice presenciales. Ahora mismo son presenciales. Tú puedes proponer una empresa, por ejemplo, si te pasa como a mí que yo ya estaba en una empresa y allí ya te van a cambiar de departamento, las puedes hacer allí dentro o no sé, en alguien que tenga una empresa que conozcas o lo que sea o si no, ellos te buscarán dónde hacer las prácticas, supongo. Pero bueno, que son presenciales, así que es algo importante porque sé que a muchos os preocupa el tema de las prácticas. Y por último, el trabajo de fin de máster que es 100% online, o sea, es todo 100% online menos las prácticas parece ser, ¿vale? Entonces, el trabajo fin de máster se hace, pone aquí, desde el 1 de febrero en adelante, es decir, cuando ya llevas más o menos medio máster, tú puedes proponer un tema y el tutor de tu TFM te puede proponer un tema. También creo que si no tienes ni idea de qué hacerlo, él te puede aconsejar, pero si tú sí que tienes claro de qué lo quieres hacer, supongo que no habría ningún problema. La defensa es julio. Ah, por eso me han dicho que acababan en julio, porque la defensa, o sea, el final, 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 final de todo es la defensa en julio del año siguiente cuando empiezas y es 100% online también, eso yo también lo hice todo a distancia, me hice un PowerPoint, yo mandé todo el trabajo y nada, lo haces la defensa y ellos te hacen las preguntas y chao, no tiene mayor complicación que eso. Yo también tenía un caso práctico por asignatura, así que eso también me parece que es igual. Así que nada, vamos al tema del precio. El precio, 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 pone aquí en el correo, el precio del máster es de 3.000 euros, con el descuento del 10%, se quedaría en 2.850. Cuando yo he llamado, solo me han dicho lo de 2.850, porque entiendo que siempre es una reserva previa y siempre cuesta lo mismo. Si haces un pago único, son 2.707, bueno, lo puedes financiar de 3 a 24 cuotas, que esto va con recargo de intereses, cuantos más meses lo financies, más caro te acabará saliendo. Así que es un poco más caro que cuando lo hice yo. 300 euros de diferencia, yo lo pagaba el contado, por lo tanto entiendo que también me hicieron un descuento, cosa que no entiendo porque ellos tenían que organizar exámenes presenciales cada tres meses y eso supongo que les costaría un dinero. Ahora no lo hacen, así que no entiendo por qué cobran más dinero, pero bueno, ahí ya. Y esta es toda la información que hay de cómo funciona esta universidad en la actualidad. Espero que os sirva muchísimo. Y ahora, para terminar el vídeo, os voy a contar un poco mi experiencia trabajando como técnico por si os interesa estudiar este máster y queréis saber qué tal este tema. Mi experiencia es muy buena. Justo ahora me he cambiado de empresa. Llevaba 8 años en mi anterior empresa y me he cambiado ahora pero no tiene nada que ver con el trabajo. De hecho, sigo siendo técnico de prevención en la empresa en la que estoy actualmente. Sí que es verdad que quiero decir que tienes que estar seguro de que no te gustan los puestos de trabajo en modo sedentario, oficina, teletrabajo y tal, de no moverte de la silla porque un técnico de prevención está todo el tiempo fuera de la oficina. ¿Vale? O sea, cuando no estás haciendo visitas, estás haciendo formaciones y cuando no tienes reuniones y cuando no tienes que hacer una inspección y cuando no, lo que sea. ¿Vale? Entonces, el puesto de trabajo es 80% fuera de la oficina. Tiene un montón de trabajo administrativo porque todas las cosas que tú haces fuera de la oficina te conllevan informes, correos, o sea, como tienes que ser muy organizado en mi opinión para poder ser técnico de prevención y no morir en el intento de poder organizar todo. Yo anteriormente, bueno, en la otra empresa en la que estaba estaba en empresa, por tanto, solo llevaba, o sea, como todo muy controladito, pero ahora en la que estoy llevo como cartera de clientes, entonces, es súper complicado llevarlo todo al día porque son un montón de personas, un montón de contactos, un montón de servicios puedo tener desde una floristería, una tienda de ropa, un restaurante, oficinas, de todo. Entonces, claro, todos tienen riesgos diferentes, todos tienen procesos diferentes, todos tienen una persona de contacto diferente porque son empresas diferentes y sectores distintos. Entonces, sobre todo eso, que no seas una persona que te guste estar en oficina 100% o el trabajo que sea puramente administrativo porque aquí no lo vas a encontrar a no ser que quieras ser técnico medio que son los que se dedican más a temas administrativos, en ese caso sí, pero si no, no te lo recomiendo. Y bueno, básicamente así, un poco por encima. Yo estoy contenta con esta profesión básicamente porque yo soy un poco culo inquieto y me gusta salir, me gusta entrar, me gusta mucho el trabajo de oficina pero también me gusta mucho salir y me gusta cómo combinarlo porque al final tienes mucha libertad horaria de gestionarte tú las visitas, de conocer siempre gente nueva cuando vas a las empresas, no sé, es como muy dinámico, siempre aprendes cosas nuevas porque siempre te entran cosas diferentes y tienes que estar actualizado y tienes que, no sé, estar como un poco al día. Entonces, a mí me parece muy interesante el trabajo. Y bueno, la verdad es que la prevención de riesgos es una cosa obligatoria en todas las empresas pequeñas, medianas o grandes así que hay muchísimo trabajo, muchísimas ofertas de trabajo en LinkedIn y en InfoJobs de técnico de prevención y si no, id a mirarlo donde viváis. Si estáis viendo esto en Latinoamérica no se llama prevención de riesgos sino se llama higiene y seguridad cosa que he aprendido en Argentina. Bueno, nada más voy a dejarlo aquí si queréis más información sobre el trabajo en sí decidmelo en comentarios para que pueda hacer un vídeo específico pero no quiero alargar más este porque está quedando larguísimo para como suelen ser mis vídeos. Espero que os haya servido, espero que os haya gustado cualquier cosa. Hablamos por comentarios, por Instagram, como siempre, sabéis que siempre os contesto a vuestras dudas y a todo lo que me queráis decir. Así que nada más, os mando un beso enorme y nos vemos muy 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 pronto en el próximo vídeo, blog, poniendo al día y a partir de septiembre en todo lo que tenga que ver con las universidades. ¡Chao!